El médico Francisco Javier Bermúdez Alarcón del estado de Morelos en redes sociales divulgó la muerte por coronavirus del doctor Ángel Leiva Espinosa de 59 años y la enfermera Catalina Romero de 52 años, a pesar de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer anticovid-19 el pasado 13 de enero. Fue a través de Twitter que el médico Francisco Javier Bermúdez Alarcón reportó la muerte del médico activo del Hospital Centenario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Issste en el estado de Morelos. Información extraoficial señala que ambos murieron a causa del coronavirus en el hospital donde laboraban. El médico Leiva Espinosa era trabajador activo del Issste y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, mientras que la enfermera Catalina Romero presentaba servicios en terapia intensiva en el Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del Issste. Se sabe que ambos debieron recibir el refuerzo del anticuerpo el pasado 3 de febrero, sin embargo no fue así. Tras la muerte del doctor y la enfermera, el Hospital Centenario no ha emitido información oficial sobre el deceso de ambos miembros del personal de primera línea y tampoco se sabe por qué razón no recibieron el refuerzo de esta vacuna. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.